Mediante el uso de datos satelitales y un nuevo modelo desarrollado por la NASA, un grupo de científicos observó por primera vez las amenazas de derrumbes en cualquier parte del mundo, casi en tiempo real. El método, hecho en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Gretbell, Maryland, estima la posible actividad de deslizamiento generada por la lluvia. La precipitación es el disparador más extendido de deslizamientos de tierra en el mundo. Si las condiciones debajo de la superficie de la Tierra ya son inestables, las fuertes lluvias son la última gota que hace que el lodo, rocas, ruina o todo junto se mueva rápido por montañas y laderas. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio explica que el modelo está diseñado para aumentar la comprensión de dónde y cuándo están presentes los riesgos por deslizamientos de tierra y mejorar las estimaciones de los patrones a largo plazo. El nuevo método estima la actividad potencial de deslizamiento identificando primero las áreas con precipitaciones fuertes, persistentes y recientes. La NASA destaca que el análisis científico mostró una temporada de derrumbes global con un pico en el número de derrumbes en julio y agosto. Esto podría estar asociado con las temporadas de ciclones tropicales y monzónicos en los océanos Atlántico y Pacífico. Notimex.